Quiero que hoy ya mañana y mañana también No me voy si vos sabes dónde estoy El tiempo de esperar tiene fecha de vencimiento Sé que en este tren solo hay lugar en el burlón Y volar tan lejos de acá donde estás Y volar simplemente donde no pueda verte Y volar tan lejos de acá donde no estás Y volar simplemente donde no pueda verte Quiero callar los gemidos de aquella habitación Y saborear la miel de otra flor Si el sentimiento corresponde al tiempo A tiempo porque me veas con tu propio dolor Y volar tan lejos de acá donde no estás Y volar simplemente donde no pueda verte Y volar tan lejos de acá donde no estás Y volar simplemente donde no pueda verte Quiero nadar en mi mente como me miras ahora Y fruncir el guiño para no pestañear No pestañear Por demás todo está terminado Las letras de un guión que nunca nadie ha mirado Y fruncir el guión que nunca nadie ha mirado ¿Por qué me escupís mentiras con sabor a verdad? Quiero rascar el olvido y volverte a encontrar Y volar tan lejos de acá donde no estás Y volar simplemente donde no pueda verte Y volar tan lejos de acá donde no estás Y volar simplemente donde no pueda verte Y volar tan lejos de acá donde no estás